Los taninos son unos componentes especialmente de estructura de sabor y de color. El tanino tiene color teja, pero en boca entrega sabores astringentes, secantes. Han probado el té intenso, el té bien cargado, eso es tanino. Esa sensación de amargor y sequedad en boca también la encontramos en el tinto. Y el tinto tiene mucho tanino. Mi nombre es Ángel Marchant, soy enólogo de Viña Ventisquero y la idea es invitarlos a que celebremos juntos la vigésima bendición.